bienvenidos chicas chicas chicos de youtube fue un nuevo vídeo trofeo de platino y estamos con tacoban muchísimas gracias a rataraca games por la que ya ver tacoban creo que tenía dos stacks aunque ahora no estoy muy seguro porque llevo unos días muy liado y apenas puedo hacer gran cosa pero bueno tengo un 70% el platino hay que obtener dos bombos en un master level hacer cositas varias y diversas finalizar el tutorial que es lo que vamos a hacer mover una caja por primera vez hacer un nivel hacer la parte del nivel por primera vez mover una parte del nivel por primera vez en fin cositas varias lo tenéis en español les podéis poner el idioma música y esas cosas y nos vamos a dar lo que viene siendo ya el tutorial y vamos a usar el primero número uno entonces mueve al panda empuja la caja hacia las zonas objetivos a completar el nivel cuanto menos movimiento caja hagan más bambúes más bambúes otra tal es como recompensa en este caso tenemos que hacer izquierda 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 e izquierda cuatro veces y la derecha 2 1 y 2 vamos al siguiente ahora nos enseñarán a switchear presiona al cuadrado para cambiar entre el modo de movimiento del panda y el modo movimiento del nivel en el modo movimiento del nivel puedes mover partes del nivel para crear nuevos caminos los movimientos que hagas en la parte del nivel también cuentan como recompensa de bambúes es decir switcheamos que es cuadrado vale ya tenemos que hacer arriba para mover el desterrio switchear para cambiar hacer derecha diez veces es decir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vale y a la izquierda 8 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien vamos con el siguiente los pistones mueven automáticamente las cajas la dirección es la que gira sin embargo no afecta al panda vale switcheamos con el cuadrado hacemos arriba para subir switcheamos de nuevo derecha diez veces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y a la izquierda y a la izquierda 1 y a la izquierda 1 y ya está siguiente las puertas bloquean el camino no se abrirán a menos que sus símbolos coincidan vale switcheamos con el cuadrado hacemos abajo switcheamos derecha nueve veces 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y a la izquierda y a la izquierda pues todo lo que dé los 10 o los números que sea siguiente puede haber caja de diferentes colores para finalizar el nivel coloca la caja en el objetivo correcto moviendo las partes del nivel switcheamos con el cuadrado subimos derecha switcheamos derecha diez veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve izquierda tres veces uno, dos y tres y derecha dos next los pasadores dejan pasar las cajas pero bloquean al panda encuentra otro camino saltando con el panda presiando X y moviendo más partes del nivel vale aquí estamos con los X vale a ver derecha nueve son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve izquierda una vale la caja pasa uno switcheamos abajo izquierda arriba switcheamos derecha saltamos subimos a ver subimos nos vamos hasta aquí vale hemos saltado hemos saltado hemos hecho dos, cuatro vale switcheamos abajo switcheamos bajamos y todo para la izquierda vale siguiente los pistones mueven las cajas independientemente de la dirección en la que lleguen vale pues entonces derecha ocho heces uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete y ocho los bloques de hielo resisten el movimiento del panda y de las cajas no se rompen si una caja cae sobre ellos vale derecho ocho veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho creo que me he pasado porque ya aquí no puedo salir la caja vamos a reiniciar con el triángulo ocho veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho quieto quieto ahí saltamos con la X para un trofeo que no se puede hacer eso ahora sí derecha switcheamos abajo izquierda arriba switcheamos derecha ocho veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho switcheamos derecha abajo izquierda switcheamos izquierda dos veces uno y dos aquí abajo vale switcheamos derecha arriba izquierda abajo derecha arriba abajo de abajo switcheamos ahora me voy a la derecha y a la izquierda siete uno, dos a ver switcheamos izquierda no derecha tampoco pues es la herida si vamos a reiniciar porque este no lo no lo terminamos de ver estamos en el 8 no de vamos a la derecha 8 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aquí hemos conseguido lo del salto con la X luego derecha switcheo abajo izquierda arriba switcheo izquierda 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 si se rompe switcheo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba switcheo ah, vale que había hecho mal sí, y ahora siete sí, había dejado antes antes la había dejado colocada de otra manera correcto, correcto vamos bien se me había ido la cabeza a mi switcheando antes algunas partes del nivel pueden ser fijas por lo tanto no se puede mover switcheamos arriba switcheamos saltamos a la derecha derecha izquierda tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho yo también me voy luego derecha uno dos y tres e izquierda vale, vale, vale estamos en la onda para abrir esta puerta los interruptores deben estar activados ya deben estar activados ya sea parpanda de la caja o lo que haya cerca también algunos interruptores pueden ser permanentes y otros se activan constantemente vale cuatro izquierdas uno, dos tres y cuatro cuatro derechas uno, dos tres y cuatro tres izquierdas uno, dos y tres una derecha switcheamos derecha switcheo salta hacia la derecha uno dos switcheo derecha espérate no me cuadra porque sería quitar este de aquí ¿no? no no, espérate tenemos que hacerlo de nuevo porque no me cuadra son cuatro izquierda uno dos tres y cuatro vale y luego cuatro a la derecha uno dos tres y cuatro eso me cuadra que son cuatro luego a la izquierda tres uno dos y tres a la derecha una switcheo bajo ah, que era bajar no derecha bajar switcheo salto a la derecha y me vengo cuatro que son uno dos tres y cuatro para que esto se abra correcto luego switcheo derecha arriba izquierda y ya se va solo la caja en cuanto volvamos efectivamente vale, vale que me había confundido vale y vamos con el último once que sería tres derechas uno dos y tres izquierda derecha vale se mete ahí y sale por arriba perfecto switcheamos y es derecha abajo izquierda arriba derecha switcheo izquierda tres veces uno dos y tres esto vamos a quitar así a ver si pasa esto izquierda tres veces luego derecha cuatro una dos tres y cuatro una izquierda ahora switcheamos izquierda abajo derecha arriba switcheo derecha seis para llegar aquí hacemos un salto hacia aquí hacemos un salto para acá uno para derecho uno para la izquierda uno para la izquierda un salto otro salto empujamos y se acabó aprendiz de Taco Bam perfecto ahora tenemos que hacer en el menú los solo levels vale el tutorial ya no hemos terminado ahora nos toca el solo level que necesitamos un 50% así que vamos a jugar en modo tenemos que jugar en modo principiante novato y de todo ¿no? junior experto vale tenemos que jugar el beginner el principiante al 50% así que vamos a hacer el primero haremos los cuatro primeros niveles nada más switcheamos derecha abajo switcheo tres derecha que sería hasta aquí una izquierda siete derecha uno dos tres cuatro cinco seis y siete switcheo izquierda arriba derecha abajo izquierda switcheo vuelvo a switchear derecha arriba switcheo que es el cambio básicamente me voy a la izquierda y luego a la derecha muy bien good start muy bien fácil nos debería dar también very good start muy bien siguiente el dos cambiamos con el cuadrado ya sabéis arriba derecha switcheo izquierda cuatro veces estos serían dos tres y estos serían cuatro luego derecha once uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once luchamos izquierda abajo derecha arriba izquierda switcheo cuatro izquierdas uno dos tres y cuatro luego tres derechas y una más a izquierda siguiente vale empezamos y es izquierda arriba derecha abajo switcheo salto hacia la derecha uno dos tres cuatro cinco y seis porque bajo yo también switcheo arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda switcheo nueve para izquierda luego derecha cuatro uno dos tres y cuatro por izquierda tres más cuatro y derecha pues nos queda son full vale siguiente vamos a ver el siguiente switcheamos arriba switcheamos a la izquierda tres para meter esto aquí vale lo dejamos por aquí mismo a la derecha cuatro uno dos tres y cuatro switcheamos abajo izquierda switcheo izquierda tres uno dos y tres derecha salto derecha izquierda cuatro uno dos tres y cuatro switcheo derecha arriba izquierda switcheo derecha dos bajo y derecha bajo nema y se acabó aquí beginner of tag ones vale nos vamos a ir a junior ahora vale cambiamos no lo vamos a hacer entero sino que nos vamos a novato en este caso vale y hacemos los tres primeros niveles en novato lo que vamos a hacer es switchear derecha abajo switcheo once a la derecha uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once así vale switcheamos arriba izquierda abajo switcheo y derecha perfecto siguiente izquierda dos uno y dos para no meter la caja switcheo derecha switcheo izquierda derecha izquierda derecha cuatro uno dos tres y cuatro switcheo izquierda arriba derecha switcheo cuatro izquierda uno dos tres y cuatro cuatro derecha uno dos tres y cuatro switcheo abajo izquierda arriba derecha switcheo izquierda dos uno y dos para bajar switcheo izquierda abajo derecha arriba izquierda switcheo y ahora voy para la izquierda y para la derecha dos y se acaba muy bien me falta el tercero vale aquí tenemos que hacer dos izquierdas uno y dos una derecha tres izquierdas dos y tres dos derechas dos derechas una izquierda y cambiamos cambiamos porque vamos a hacer derecha arriba izquierda cambiamos tres derechas uno dos y tres cuatro izquierdas uno dos tres y cuatro perfecto switcheamos abajo derecha arriba izquierda abajo derecha switcheo cuatro derechas ahí switcheamos izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba switcheo voy para izquierda y cuatro derechas junior junior of taco band nos vamos al menú que hemos terminado ya con este que hemos vuelto aquí dejamos atrás me voy a quedar en seis vamos al experto del experto solo tenemos que hacer el nivel uno así que vamos a hacer el nivel uno que es derecha me caigo vale subo con la x a la izquierda subo con la x a la derecha hasta aquí switcheamos y es abajo switcheo derecha salto a la derecha y derecha me quedo aquí vale en este segundo switcheo arriba switcheo a la izquierda tres uno dos y tres derecha seis uno dos tres cuatro cinco y seis switcheo derecha dos uno dos switcheo izquierda esto no debería ser aquí debería tener yo por un sorte esperate esto no lo hemos hecho bien hay que hacerlo de nuevo es que este es complicado este es bastante complicadete hay que hacerlo con mucho cuidado porque es más complicado de lo que parece vamos a ver derecha lo de derecha lo veo y lo de izquierda y derecha también lo veo eso eso lo veo luego switcheamos y hacemos ahora es importante hacer abajo switcheo me voy para la derecha hago un salto y R otra R que es derecha switcheo arriba switcheo izquierda tres para tirar la caja no es que me baje yo también que yo creo que me tengo que bajar también que es lo que no hemos hecho antes bajar porque ahora puedo hacer ah no porque entonces ahora no podía bajar pues si tengo que hacer tres seis derechas no no podemos bajar hay que hacerlo sin bajar vale entonces derecha salto salto switcheo bajo switcheo derecha derecha y me quedo aquí switcheo subo switcheo y tres es que así uno dos y tres me quedo aquí seguro esto esto es seguro o seis derechas uno dos tres cuatro cinco y seis es que es aquí y seis izquierdas uno dos tres cuatro cinco y seis ahora me tengo que bajar con la caja switchamos derecha derecha switcheo izquierda salto para la derecha salto para la izquierda es que no se queda no se queda ahí es que no se queda donde debería este este me raya un montón este es complicado gente este es bastante complicado vamos a ver derecha salto para la izquierda y salto para la derecha eso lo tengo claro switcheo y bajo switcheo derecha xr o sea x derecha y derecha eso está claro switcheamos arriba y switcheamos de nuevo luego tres izquierda una dos y tres y seis derechas y seis derechas dos tres cuatro cinco y seis eso es impeminable igual que seis izquierdas que me dejaría en el borde uno dos tres cuatro cinco y seis vale no bajamos switcheo y hago dos derechas uno y dos vale switcheamos hacemos una izquierda ah vale hasta aquí como no hemos llegado antes hasta aquí no lo sé x derecha y x izquierda ahora sí me cuadra vale ahora sí izquierda y x izquierda es decir nos quedamos aquí switcheamos tenemos que bajar switchear de nuevo hacer una izquierda switchear subir switchear hacer tres derechas para bajar la caja y seis izquierdas para bajar y seis derechas para tirar la roja ahora sí experto en tacoban vale 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 este me había gustado un poco pero bueno vámonos al menú porque por suerte no tenemos que hacer de experto ninguno más pero sí tenemos que hacer un master un maestro de la costura este va a ser más podido todavía porque lo vamos a pasar bien con el master switcheamos arriba esto va a ser complicado vale hemos hecho una arriba tres derechas una dos tres una abajo tres izquierdas uno dos tres una arriba dos derechas una abajo una derecha una arriba una izquierda una abajo una izquierda una arriba y switcheamos ahora derecha y cuando termine seguimos switcheando y eso que solo hemos hecho un derecha vale entonces hemos hecho todo esto vale switcheamos era no vale ahora derecha switcheamos dos es decir uno porque tenemos que esperar y ahora volvemos a switchear abajo izquierda arriba derecha hacemos dos switcheos porque se moverá algo vale switcheamos y switcheamos abajo izquierda arriba izquierda abajo derecha derecha arriba izquierda abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda arriba derecha derecha abajo izquierda arriba derecha abajo derecha arriba izquierda izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo izquierda arriba derecha abajo izquierda y hacemos doble switcheo que es éste para dejar en la caja y volvemos a su char derecha arriba izquierda abajo derecha 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 arriba izquierda izquierda abajo derecha derecha arriba izquierda izquierda abajo derecha arriba derecha y si escuchamos debería caer en el sitio casi nada en el master of tacoban 81 food for life vale perfecto pues nos quedaría un par de mister años que se ve hacen en experto y en maestro así vamos a experto y vamos a poner el número 2 y vamos a su chear hacer derecha abajo su cheo cuatro derechas para colocarme aquí saltar con xr derecha e izquierda para bajar la caja su cheamos arriba derecha su cheo izquierda derecha voy a ponerme aquí izquierda 3 1 2 y 3 su cheo izquierda abajo derecha arriba su cheo y todo a la derecha para hacer it goes falter vale por juntar dos cajas básicamente así vale ahora ya tenemos que salir al menú porque obviamente esto no vamos a terminar sino que nos vamos al 7 de experto para sacar otro trofeo que es su cheado 2 a la derecha 1 2 abajo izquierda arriba derecha su cheo 2 izquierda vamos ponemos aquí su cheo abajo izquierda arriba su cheo 2 izquierda 1 2 su cheo abajo derecha arriba 2 izquierda 1 2 nos hemos liado que es muy normal y arse es que es cuando se junta tanto es muy fácil liarse estamos en el 7 experto no vamos a confirmar lo de las formas vamos para atrás vemos que estamos en experto y el 7 3 6 7 para si estamos en el 7 experto algo haremos liado su cheo es decir con el cuadrado derecha 2 1 2 hasta ahí estamos bien abajo izquierda arriba su cheo abajo izquierda arriba su cheo 2 izquierda 1 2 su cheo abajo derecha arriba su cheo 2 izquierda 1 2 y su cheo y su cheo 1 2 es que no me deja hacer 5 izquierdas a lo mejor no aunque su cheo yo me caigo en ahí 1 2 3 y Sucheo, abajo, derecha, arriba Derecha, abajo, izquierda, arriba Sucheo Y siete derechas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sí, yes, it works Perfecto, pues era así Lo volvemos a repetir por si acaso Para llegar a este punto ¿Vale? Sería entonces, sucheo, dos derechas Hacemos abajo Izquierda, arriba, derecha, sucheo Y hacemos dos izquierdas Ah, no, así no quedaba Vamos a repetirlo Sucheo, dos derechas Uno, dos, abajo, izquierda, arriba, derecha Y sucheado ¿Vale? Entonces Sí, teníamos que hacer dos izquierdas Uno y dos, ¿no? Que quedaba así, creo Sucheamos y luego abajo, izquierda, arriba Sucheamos Dos izquierdas Ahí está, que se quedaba en esta posición Correcto Abajo, derecha, arriba Sucheamos y dos izquierdas Que nos quedamos así, clavados Perfecto Sucheamos y eran cinco izquierdas Que no nos dejaban Que hacíamos una, dos Y ya no podíamos hacer más Pero entonces en estas dos Hacemos cambio Y ahora Tres, cuatro, cambio Y cinco Y nos quedamos aquí ¿Vale? Después hacemos switcheo Y es abajo, derecha, arriba Derecha, abajo, izquierda, arriba Switcheo Y todo hacia la derecha Para ponerlo aquí Y colocarlo aquí Para encender este interruptor Que por eso ha sido el trofeo Vale, nos vamos al menú Que ya solo nos queda En master Hacer una última cosita En maestro Que es ponernos con el ocho Y hacer Un switcheo Y mover los bloques Hasta hacer 150 movimientos Y que salten dos trofeos El de perdido Y el del platino Así que Solo nos queda dar vueltas Yo lo único que haría es Claro, lo podemos ser experto Porque es donde más podemos mover bloques Yo haría esto todo el rato Es decir, mover Los laterales De arriba a arriba Y de abajo a abajo Y de derecha a izquierda Y todo esto Es decir, aquí Arriba, arriba Derecha, derecha Abajo, abajo Izquierda, izquierda Arriba, arriba Y así todo el rato repetido Prácticamente el platino ya está Que es solamente Que hay que hacer movimientos Hasta que consigamos los 150 Y bueno, pues Yo creo que puede ser Un platino de media hora Más o menos Es verdad que nos hemos liado En algún nivel Algunos son complejos Pero yo creo que puede ser Un platino de media hora Perfectamente Un platino de media horita Porque ya lo que queda Solo de los movimientos Que no hay que pensar mucho Simplemente hacer movimientos Hasta conseguir 150 Pero bueno Con paciencia Y con calma Todo se consigue en el alma Pam, 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 pam Sube, sube Derecha, derecha Y baje, y baje Y ahí está perdido Pues ya está Ahí tenéis El dios del tacobam Platino de media hora Como digo Incluso de menos Si no te pierdes Es verdad que nos hemos perdido Un poquito Pero bueno Para tener un 71% Prácticamente 70,9% Y ser nuestro platino Número 566% Pues nada mal La verdad Aunque sea Platino de media hora De todas formas Si os perdéis O lo que sea Me lo podéis comentar Intentar dejar también Un enlace Por si queréis verlo escrito Mejor que derecha Izquierda Y todo esto Por si queréis Tener una referencia De texto Visual Me lo decís Si no me acuerdo Os lo dejo En la descripción Intentar poner el enlace Y esas cositas Que siempre ayudan Así que nada Nos vemos en un próximo video Que sea lo que hacéis Muy bien Continuamos con todo Tenemos por delante Que nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chao Adiós 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 Ya sabéis A darle caña Siempre Nos vemos Con más Platinar Divertirse Es lo importante Hasta otra